bueno buenas tardes parece que estamos teniendo problemas de conexión lamentablemente os pido disculpas pero no parece que caiga bien esto bien creo que ya estamos en directo bien estamos en el nivel a2 que es el pre intermedio lesson number nine welcome everybody bienvenidos todos y todas aquí con nosotros estamos retransmitiendo desde la academia montero espinosa desde madrid españa en directo el nivel a2 pre intermedio en lesson number nine online is an online class una clase en directo es una clase gratuita por lo tanto no ningún problema para aquellos que queráis verla de todas maneras se queda el vídeo grabado posteriormente por si no tenéis tiempo de verla entera y lo podéis ver más tarde vale bueno vamos a ver si no nos falla la comunicación porque con la primera clase nos ha fallado muchísimo por la del a1 bien estamos en el nivel a2 repito lesson number nine level a2 pre intermedio ok vamos a ver si no si no nos falla esperemos que no bueno vamos a ver yo voy a ir mirando aquí a ver si se me ve que se me ve también aquí que tenemos conexión parece ser que sí que ahora no hay ningún problema bien vale fenómeno bueno pues entonces vamos a ver la fecha de hoy de martis pero que el mes es abril april 2020 or 2020 aunque hoy es 16 y dos maneras de decirlo tenemos la versión británica today is first day the sixteenth of april 2020 or 2020 se puede decir de dos maneras y versión americana tenemos today is first day april sixteenth 2020 ok bueno pues ya sabéis que los días de la semana first day en este caso se escriben en mayúscula y los días de los meses del año también ser ese mayúscula pero mayúscula vale acordaos una vez más today is first day the sixteenth of april 2020 or 2020 and today is thursday april sixteenth 2020 y ahora estamos en directo retransmitiendo si alguno os incorporáis ahora bienvenido bienvenida y me mandáis un mensajito para saber que estáis ahí bueno vamos a seguir de time bueno pues hay dos maneras de decir la hora por ejemplo british it's 25 to 5 quedan 25 para las 5 es un ejemplo 25 to 5 y versión americana it's 435 or 30 normalmente dicen 30 435 bueno estamos retransmitiendo en directo desde la academia montero espinosa para el canal learn english with jayzy ok estamos correc pasando las horitas it's 25 to 5 british it's 435 american all right all right very good so in today's class en la clase de ahí the topic is el tema es at the beach en la playa at the beach cuántos quisiera mostrar la playa ahora bueno this is lesson number nine lección número 9 level a2 nivel a2 pre-intermediate ok level a2 pre-intermediate vale repito hemos tenido problemas con la conexión anteriormente parece ser que ahora va todo bien por lo menos por ahora y no he podido hacer el vídeo de la 1 lo haré más tarde si la comunicación me lo permite lo dejaré grabado aunque sea indeferido pero bueno por lo menos lo veis vale que más tenemos vocabulary bueno vamos a ver un poquito de vocabulario sobre la playa vale para que lo tengáis presente cuando vayáis a la playa este verano si dios dios no lo permite bueno tenemos beach umbrella ok beach umbrella que es sombrilla de playa beach umbrella vale olas lo he puesto al revés olas en español luego está waves es al revés bueno waves son olas waves waves está al revés me he equivocado os pido disculpas bien waves waves son olas waves bien tenemos socorrista que es life guard life guard es socorrista life guard ahora tenemos light house light house que es el faro light house light house para que más tenemos tenemos seis por sanglaces se puede decir de las dos maneras podéis decir seis como más os guste por sanglaces se utiliza más sanglaces para gafas de que más pero bueno si decís seis tampoco personal bien light preserver light preserver es un flotador light preserver preservado pre prevenir de la vida más o menos sería la traducción light preserver porque flotador y light preserver ok bien tenemos en caso sal caso es un castillo de arena castle es castillo y sand es arena pues está facilita sandcastle sandcastle ahora que más tenemos tenemos raft tal cual se escribe raft raft es una colchoneta raft ok cuando te metes en el agua raft o también para tomar el sol en la playa bien que más tenemos una nevera yes cooler 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 es nevera cooler cooler alright porque cooler nevera y por último tenemos bathing suit bathing suit cuidado que no se pronuncia suite se pronuncia suit ahora lo veremos más tarde en los errores de pronunciación bathing suit ahora vamos a repasarlo rapidito beach umbrella waves life guard light house shades or sunglasses life preserver sandcastle raft cooler and bathing suit ok eso en cuanto a la primera lista de vocabulario vamos a ver otra unas cuantas palabras más high tide high tide high tide es alta marea marea alta en español high tide vale high tide tenemos la palabra windy windy que es ventoso cuando hace mucho viento windy tal cual ese es el punto de tal cual windy vale tenemos también the sea the sea el mar de sea facilita también la siguiente es un poquito más complicada tenemos choppy sea choppy sea choppy sea choppy sea es mar picado donde hay muchas olas está muy peligroso bañarse choppy sea mar picado ok tenemos también fair skin una persona que está muy blanquita que toma poco el sol y tiene la piel muy blanca fair skin fair skin muy blanco blanca fair skin alright what else que más tenemos tenemos sand sand es arena lo veíamos antes en sandcastle sand es arena sand alright what else tenemos shark 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 es un tiburón shark shark hay muchos tipos como sabéis pero bueno esto es general shark shark es tiburón bien que más tenemos tenemos también dolphin tal cual es la ph que es una f en español dolphin dolphin es delfín dolphin ahora tenemos la palabra fish tanto para singular como para plural se dice y se pronuncia fish la cual fish pez fish peces no es fishes el singular en plural es igual aquí es un plural irregular en este caso y por lo tanto se queda igual fish fish ok y la última tenemos algas que se dice en inglés sea weed sea weed ¿vale? bueno pues lo voy a repetir otra vez más para que lo tengáis más fácil high tide windy the sea ¿ok? choppy sea fair skin sand shark dolphin fish singular fish plural y la última es sea weed sea weed alright ¿qué más tenemos? bueno vamos con useful sentences frases útiles útiles frases en español decimos frases útiles ok lo decimos en inglés al revés decimos useful sentences useful sentences alright por ejemplo tenemos la primera que sería can you see the sea solo lo mismo can you see the sea puedes ver el mar can you see the sea pues no ahora mismo no lo puedo ver está un poco lejos bien he has fair skin he has fair skin he has fair skin está muy blanco o muy blanca como si fuera she he has fair skin está muy blanquito de no tomar el sol he has fair skin alright what else ¿qué más tenemos? the sea is chopping today the sea is chopping today the sea is chopping today el mar está picado hoy cuidado que es peligroso the sea is chopping today alright estamos poniendo en práctica unas cuantas palabras del vocabulario que hemos aprendido anteriormente si te acabas de incorporar estamos en la lección número 9 nivel level A2 online yes pre-intermediate os pido disculpas una vez más hemos tenido muchos problemas de conexión en la clase anterior parece ser que por ahora en este nivel la conexión no se está respetando y no se nos está cortando bueno ya sabéis cómo funciona el directo hay días que funciona mejor la conexión hay otros que no ayer había una tormenta muy grande en Madrid y me fue fatal la conexión hoy va mejor pero la primera clase no la he podido grabar bien voy a tener lo que hacer más tarde en diferido pero bueno estamos en el nivel A2 level A2 lesson number 9 y estamos hablando acerca de la playa the beach ok estamos poniendo en práctica unas palabras de vocabulario que hemos aprendido anteriormente bien vamos a la siguiente frase la última it's very windy it's very windy hace mucho viento it's very windy bueno las voy a repetir una vez más can you see the sea can you see the sea veis que el verbo ver y el ver y la palabra mar suenan iguales en inglés can you see the sea he has fair skin he has fair skin está muy blanco the sea is choppy today the sea is choppy today el mar está picado hoy is it high tide is it high tide está la marea alta is it high tide high es alta y tide es marea está la marea alta is it high tide y la última es it's very windy it's very windy que es hace mucho viento bueno pues si os acabáis de incorporar voy a ir un poquito para atrás si queréis para que veamos el vocabulario lo voy a repetir un pelín más rápido pero vamos a repasar vale beach umbrella sombrilla waves aquí me repito me equivoqué puse al revés primero en español o en inglés pero bueno waves olas olas waves vale life guard socorrista light house faro shades or sunglasses las dos valen para decir gafas de sol shades or sunglasses life preserver flotador sand castle castillo no es castle vale muchos alumnos míos me dicen castle no no se pronuncia castle se pronuncia castle castle sand castle raft colchoneta cooler hebera y la última bathing suit que sería bañador ok también existe la palabra bikini que se pronuncia igual en español o en inglés se pronuncia igual vale bueno vamos con las siguientes palabras de vocabulario se me ha ido el ratón hasta aquí bien luego se me ha ido para atrás perdón vamos a ver si se me va ahora el ratón vaya lo que me falta aquí estamos bien high tide marea alta windy ventoso the sea el mar choppy sea mar picado fair skin muy blanco sand arena acordaos sand castle shark tiburón dolphin del fin fish en singular pez y fish en plural peces es la misma palabra se pronuncia de ser que igual y la última que sería seaweed que es algas vale seaweed bueno pues vemos las frases una vez más rapidito can you see the sea he has very skin the sea is choppy today is it high tide y la última it's very windy hace mucho viento bueno eso cubre más o menos la el vocabulario hay muchas más palabras pero bueno para este nivel no os quiero tampoco aburrir demasiado y os he puesto unas cuantas y os he acabado mira paula nos dice hello bienvenida paula gracias por conectarte y por decirme hola muchas gracias por conectarte por decirme hola Si hay alguien más, que sé que hay varios conectados en el chat Si alguien me quiere decir hola Pues bienvenido y bienvenida Y yo os lo agradezco mucho que me saludéis Vale, pues ya os digo Hemos tenido problemas con la primera conexión Sara también nos dice hola Hello Sara, thank you Thank you for saying hello Muchas gracias Sara por saludarnos Muchas gracias Ya os digo, hemos tenido muchos problemas con la primera conexión No sé qué ha pasado, no he podido grabar bien el vídeo Lo voy a hacer más tarde en diferido Pero ahora estamos en el nivel A2 Nivel A2, pre-intermediate Y aproximadamente lo estamos acabando Pero bueno, por lo menos la conexión nos ha respetado Y no nos ha fallado Vale, bueno, vamos a ver un poquito más ¿Qué más tenemos por aquí? Yes, common mistakes Yes, common mistakes Errores comunes Ya hay muchos Por ejemplo, en la palabra traje Se pronuncia suit ¿Veis que lo pongo ahí un poco a mi forma de pronunciarlo? No es fonética correcta Pero José María también nos dice hola Thank you Dice así Hello JC, thank you for your lesson Bueno, hola JC, gracias por tu lección Pues es un placer estar contigo aquí, José María También con Sara y con Paula Muchísimas gracias por vuestros mensajes Ya no me siento tan solo Bueno, ya veo que cada vez hay más gente Menos mal que nos está respetando la conexión Porque, repito En el nivel A1 nos ha fallado un montón No sé qué ha pasado Pero bueno Por ahora está respetando Esperemos que siga así el tema Pues nada Paula, Sara y José María Muchísimas gracias por vuestro saludo Bien, vamos con common mistakes Errores comunes Comunes, errores, errores comunes Bien, esta se pronuncia Suut Vale, la I no suena No digáis sweet Porque sweet es dulce Entonces se pronuncia Suut Suut Que es traje Vale, os he puesto yo un poquito Mi fonética en particular Bien, lo mismo pasa con la palabra fruta No digáis fruit Porque la I no suena Vale, se pronuncia fruit Fruit Se alargan un poquito Tanto las consonantes Como la vocal Fruit Vale, fruit Fruit Que es fruta No digáis fruit Y no digáis sweet Que está mal Una vez más Suut Traje Fruit Fruta Son palabritas básicas Pero es importante Conocerlas bien Bueno, esta es otra No es Tom Cruise Vale El actor de cine Todo el mundo lo pronuncia mal Tom Cruise No se dice En todo caso Se dice Tom Cruise Veis que la I no suena Tom Cruise O simplemente Cruise Que es crucero Vale Pero no digáis Cruise Que estamos en dicho Vale Hay muchas palabras Como Michael No se pronuncia Michael Se pronuncia Michael Vale Es otro error No se dice Apple Se pronuncia Apple Pero bueno Vamos a ver si vamos Poquito a poco aprendiendo En este país Que falta nos hace Venga Vamos otra vez más Soot Fruit Cruise Entonces de ahora en adelante Es Tom Cruise Vale Acordados del actor Bien ¿Qué más tenemos? Otro igual No es Lluis La I Si os dais cuenta Ninguna de las palabras Se pronuncia No pronunciéis la I La ponen Yo digo Siempre la ponen Adorno Al inglés Es lo que tiene Hay muchas letritas Que las ponen Pero no se pronuncia Eso sí Hay que escribirlas Claro Bien Se pronuncia Juice ¿Veis que ahí que lo pongo Mi fonética No es fonética real En realidad Es la pronunciación Como suena Pero no es fonética oficial Bien Es Juice Juice Zumo Vale Pero no digáis Juice La I No suena Juice Bien ¿Qué más tenemos? Tenemos otra igual No es Bruce La I No suena Se pronuncia Bruce Que es un moratón Bruce ¿Vale? Bruce ¿Veis que con la fonética Que yo os he puesto Es mucho más facilito De pronunciar Vale Vamos a repasarla Si os parece Suit Repetid conmigo Que yo no os oigo Pero me imagino Que las leéis Suit Fruit Fruit Cruise Juice Bruce Es facilito Una vez que veis la fonética Que yo pongo Mi fonética particular Es más fácil Y recordad Que no se pronuncia la I Una vez más Que veo gente que se sigue incorporando al canal Bien Me conecta Richard Roque Hola Buenas tardes Mientras está en cuarentena Aquí voy a estar pegado A sus lecciones Me gusta su sistema Se ve que disfruta Bueno Pues sí Muy bien Muchas gracias Richard Roque ¿De dónde eres? Si me lo puedes poner también Pues te lo agradezco Dice ¿Ves? Veo que disfruta de su trabajo La verdad es que sí Me gusta lo que hago Bueno Pues parece ser Que no respecta La comunicación Menos mal Porque ya repito Que en el nivel A1 Se ha cortado Y no me ha dejado grabar bien el vídeo Lo voy a tener que hacer Un poquito más tarde En diferido Venga Una vez más Que se nos conecta gente nueva Lo voy a pronunciar Venga Repetid conmigo todos en casa Yo imagino que estáis ahí todos Pronunciándolo conmigo ¿Vale? Que ya ha acabado la lección Ya con esto se me acaba Suit Suit Fruit Fruit Cruz Cruz Acordáis Que es Tom Cruz No es Tom Cruise Porque toda la vida Diciendo Tom Cruise Ahora llega J-C Y nos dice que se pronuncia Cruz Pues sí Yo he estado toda la vida Pronunciando Marilyn Monroe Toda la vida Marilyn Monroe La habéis pronunciado también como yo Y llegué a Estados Unidos Y se pronuncia Marilyn Monroe El acento va al final Y yo no lo sabía Y entonces Bueno Pues ya me acostumbré a pronunciarlo bien Porque no es el único apellido La única chica que tenía el apellido Monroe O sea Hay mucha gente Está Marilyn Pero hay mucha más gente Que tiene ese apellido Bien Entonces Cruz Cruz Juice Juice Y la última Bruce Bruce ¿Se acordaos de Bruce Lee? ¿Se acordaos? También ayuda un poquito Bruce Bueno ¿Qué más tenemos? Creo que tengo algo más A ver Sí Mira Un detallito Spain has more than eight thousand kilometers of beaches Yes That's a lot Repito una vez más Spain has more than eight thousand kilometers of beaches Se puede pronunciar kilometers or kilometers Como más os guste Kilometers or kilometers Y traducido Para que veáis bien la traducción España tiene más de ocho mil kilómetros de playas Son un montón de kilómetros O sea Que Tela Tela manera Estamos incluyendo por supuesto Las Islas Canarias Y las Islas Baleares ¿Vale? Por supuesto No solo la costa Pero entonces Repito una vez más Did you know Que se traduce por Sabías que Did you know Sabías que Spain has more than Más que O más de Eight thousand Ocho mil se dice Eight thousand Kilometers or kilometers of beaches Bueno Son muchos Son muchos Lamentablemente no los podemos disfrutar a día de hoy Esperemos que la Que la situación cambie Y podamos ir a la playa Bueno pues nada Esto creo que ha sido todo por hoy Ya Menos mal Que nos ha respetado la comunicación En el nivel A2 This was Esto fue Lesson number nine Online level A2 Pre-intermediate Ok Ahí tenéis la dirección de la academia Para la cual trabajo Y la cual es el sponsor del canal Montero Espinosa Podéis ver mi correo electrónico Si alguien me quiere escribir Y hacer algún comentario Alguna duda Alguna sugerencia O alguna crítica Espero que sea constructiva Jaycee dot com Dot montero espinoza At yahoo dot com Acordaros que el punto se dice Dot en inglés D o t Y la palabra arroba Se dice At Una y una t Es más fácil en inglés que en español Porque yo no sé Que se le ocurriría La palabrita arroba Pero bueno Entonces una vez más Jaycee dot montero espinoza At yahoo dot com Me podéis escribir cuando queráis Yo lo voy viendo periódicamente Y voy contestando Vuestras dudas Sugerencias Comentarios Etc Bueno pues nada Es un placer Estar con todos vosotros Gracias a Paula Gracias a Sara Gracias a José María Gracias a Richard Por vuestros comentarios Por hacerme la tal Un poquito más agradable Aquí viendo como Me escribís Y ad vida con monday Volveré el lunes Yes Ad vida con monday again Una vez más Volveré el lunes A las cuatro y media Esperemos que la comunicación No nos falle Y bueno Pues volveré el lunes Con más clasecitas En el nivel A2 Si alguien quiere seguir conmigo Voy a estar en el nivel B1 Ahí ya no hablo español Cuidado En el nivel B1 Ya no hablo nada de español O sea Ya todo en inglés Lo que pasa es que voy lentito Voy lento Voy espacio Pero no hablo nada en inglés En español Perdón Y en el nivel Richard Ah de México Muy bien De México Richard es de México Richard Roque Me dice que es de México Es difícil conectar a tiempo real Por el horario matutino Claro Son las 10 en México Y es horario de trabajo Claro Te entiendo Richard De todas maneras Te agradezco mucho Que te haya desconectado Y estés con nosotros Es un horario difícil Ya no sé Pero bueno Si quieres el lunes Otra vez volveremos a estar aquí Repito Seguimos con la lección B1 No hablo nada de español Pero voy despacito en inglés Y luego La última clase Es del nivel B2 Que ahí sí que voy En versión normal en inglés Y ahí ya no hablo Ni despacio Ni rápido Simplemente hablo normal En inglés Y también tampoco hablo en español O sea Que si alguien quiere seguir conmigo Bienvenido Bienvenida Y bueno Eso es todo amigos That's all Fox I'll see you tomorrow No, no tomorrow I'll see you on Monday Os veo el lunes Porque retromitimos De lunes a jueves Viernes, sábado y domingo Descanso Porque lleva tiempo De hacer los vídeos Y el viernes, sábado y domingo Descanso un poquito Vale Bueno Pues un saludo a todos Y cuidaos mucho Que os veo el lunes Bye Hasta luego Adiós Adiós Adiós